Te iba a decir, ya puestos, aunque ya tengamos todos los roster y toda la información que podamos llegar a necesitar Tú, vamos, te envuelves como pez en el agua en ese entorno y te has quedado allí por si captas alguna exclusiva más, ¿verdad? Sí, me voy a quedar allí yo creo que hasta Navidad ya No, a este ritmo desde luego Sorprendido también estoy porque ha comenzado la SL Pro League Virtus Pro ha jugado ya dos partidos Y Rubén, hemos ganado un mapa Es un mapa más de los que esperábamos ganar Muy buenas noches y... Lo que quieres que te diga es que me fue loco Yo me esperaba mínimo dos mapas El de Nip y lo de FaZe de hoy ¿Esperabas rascarle un mapa? ¿Esperabas rascarle un mapa a FaZe hoy? FaZe, te puedes esperar el 2-0 de FaZe porque por lo que sea le tienen la moral comida Virtus Desde hace... desde Club Pero yo... a mi me ciegan los colores y yo estaba confiante Ah, bueno... Es decir muy buenas noches Rubén que a mi no me ha dicho nada Decirte que estupendísimas noches y recordarte que Virtus Top 1 era Pro League ¿Lo puso Top 1 o simplemente dentro del Top 5? No, no, Top 1 Lo puso Top 1 Ah, entró fuerte No sé, es que quiero recordar porque no me acuerdo bien del Llamas porque estamos en un... en la catarsis Y no sé si dijo Top 1 o un mapa en toda la... ¿Puedes recordarme? La cosa fue que él dijo Top 1 y nosotros preguntamos... Rubén, estamos hablando por la parte de arriba, no por la de abajo Bueno, Rubén, como siempre... Bueno, a ver, un hitter de España con Argentina y Lituania... Te puedes esperar eso No, si no está ninguno para hablar de esas cosas, desde luego Tú sí, tú siempre creíste Yo siempre creo en todo, Gaby, si ya lo sabes Que yo soy un creyente Sí, sí, sí Pero si soy la única persona en el mundo que todavía cree que los australianos van a llegar a ser algo No, pues a ver, creerlo está bien Por eso yo soy creyente Hablando de creencias Sí A pesar de que no tienen ni idea de esto Como te dijeron bien... Bien apuntado en el otro eso Uno de uno en roster y no solo uno de uno Sino uno de uno Diciendo los seis jugadores, eh No de cinco, nosotros decimos los seis Los primeros, además Hombre, ahí nos marcamos la exclusivaza De las buenas Y mira que había algunos que no creían Que decían que nos inventábamos las cosas Bueno, equipos de System confirmados ya A pesar de que lo confirmó Llamas Y tengo yo alguna noticia jamás Con respecto a los roster del otro día Y yo un par de ellas más Bueno, yo te digo las mías primeras Antes de que venga Fer Que va a ser los invitados para hablar de la noticia que tenéis en pantalla Que es la polémica de los coach Nosotros soltamos estas páridas Al principio que hay menos gente Y así luego pues no nos va a poner echar en cara Cuéntame, he pedido tus noticias, Gaby Eh, momentín Que estoy pasando el paseo ¿Qué está pasando el qué? Sí, las tuyas, eso Ah, vale No, eh Las mías son El equipo random uno El que estaba formado por Musamani Javis Now, etcétera, etcétera, etcétera Ha estado en conversaciones con Baskonia Esperado Parece ser que no han llegado a buen puerto Uh, pues las plazas no tienen los equipos Las plazas de Baskonia, efectivamente Y hasta ahí puedo leer Y equipo random dos Tiene club Pero todavía no Será anunciado Todavía no No se puede decir nada Pero Ya está todo cerrado Firmado y hecho Cuando Yo tengo Si cabe Dime, Firmamentín De los cinco jugadores de club random dos Que es el de Mason, Drago Uno, Chiqui, Alex y Donku Los dos que venían de Kik Tenían cláusula de rescisión O sea que en teoría Ha tenido que ser pagado Tocateja Ahora, cuéntame ¿Y sabemos de cuánto? Me quiere sonar que Sobre los dos K Pues yo tengo el quinto Del roster de Que dijimos de Vincenzo Ah, que dijimos un roster De Vincenzo Lo dije yo Vale, por favor Es que tú Tú vas a A lo Mainstream Vas a System Y de ahí no te sacamos Bueno, pues cuéntame ese roster Vincenzo Token Jomba Al quinto que faltaba De Gran Jomba Umaz Y Zinqui Ah No es mal roster, eh No, eso te iba a decir Ni tan malo, eh Ahora, lo importante Será ver En qué club acaban Por lo que hemos comentado antes Las plazas son de los clubes Y Y está muy complicado Ascender Tan complicado Y sobre todo Al equipo de Musa Le falta Solo Kif, eh O comprar la plaza de Kif O no me salen las cuentas a mí Pero si Kif tiene el equipo de Torpe Pues Es que era o Vasconia o Vasconia Claro, es que a mí no Claro O eso O a pesar de que está prohibido Y altamente repetido por Trabajadores de la LVP Que está prohibidísimo La compraventa de plazas Una cosa es la compraventa Otra cosa es la cesión De que Vasconia Tenga la deferencia De darle a A Siko y Drifkin La plaza De buenos chicos Otros son los que estabais aquí Os la habéis ganado Seguid por ahí Si Vasconia no tuviera planes De incorporar un nuevo equipo Que como no lo sabemos Vete tú a saber Que lo mismo el equipo de Mason Es Vasconia Es que El equipo de Mason Debe ser Vasconia Porque no le queda Otro remedio Es lo mismo Pues Hay dos equipazos Para una plaza Técnicamente Si, si, no Desde luego El favorito Y el segundo favorito Si quieres decirlo así Si, si Ahora mismo Sobre el papel Top 1 y top 2 de España Sobre el papel Luego claro Jugamos y pasan cosas Luego jugamos Canarito hace 15 Rusbe y gana una LAN Si Aprende de CLG Ahí está Chiki Para decirnos que no Que no es Vasconia Si me gusta Chiki Nada Yo por Porque Quizá podría ser Que a lo mejor No es Vasconia No, no Si además Además él está diciendo Que no Pues no es Vasconia No lo he dicho Que como posibilidad Podría llegar a serla Pues ya está Perfecto No es Vasconia Ya está Fer ya está Por aquí Muy buenas noches Fer Buenas noches Aquí estoy A ti Yo te tenía perdida La vista En cuanto a ritmo Competitivo Desde Desde Rambo Club ¿No? Si 1999 Y sigue sin encontrarse La pista ¿Seguimos sin amigos? Si bueno Estamos en eso Pero Nada concreto Escúchame Acabo de verle una partida Se ha hecho 43 frags Al amigo Fer ¿Cuántos overtimes? Dos Ah Vale Era un face Un overtime O dos Bueno Un overtime Pero vamos Que era un face Y que tampoco No no Es decir Yo esa partida Te he grabado Madre mía Que humilde Nos ha salido El señor Fer ¿Eh? Si Si Yo siempre Bueno Pues ahora Ya que estamos Todos Empezamos con El tema estrella Del programa De hoy Que nos va a ocupar Buena parte De la duración De este episodio Valve Hizo una de las suyas Una balbada Que las voy a empezar Ya a llamar así Pues porque puedo Y Ayer anunció Que van a limitar La comunicación De los coach ¿En qué se reduce Esa limitación O a qué se refieren? Bueno Pues a partir de ahora Los coach En eventos De valve Y SL Como son muy de subirse al carro No vaya Y luego no nos de los mayores También Eh Los coach No van a poder Hablar Durante el partido Durante el partido En juego Solo podrán Durante el calentamiento Entre partes Y en las pausas Ampliándose también A cuatro Las pausas Que va a haber por mapa Antes había dos Ahora son cuatro Más cortitas De treinta segundos Y esos eran los únicos Momentos En los que el coach Podrá tener comunicación Con los jugadores De esta manera Lo que intentan Erradicar Lo que intentan limitar Es esta vertiente Que está Expandiéndose Ahora mismo De que Muchísimos Equipos Giran El equipo En torno al coach Como IGL Y se limitan A fichar a cinco aimers Pues Cosa que Empezó Face en su momento Bueno Kingwing g2 O whatever Y que ahora ya Lo están adoptando Muchos equipos A mi personal A mi personalmente Es una norma Que me disgusta Muchísimo Y que ahora ya Le echaré Pues Los motivos Que haya Que echarle Pero aquí Lo importante Para lo que me ha traído Hacer El punto de vista Del jugador Tú ¿Cómo ¿Cómo ves esto? Lo primero ¿Tú te sientes más cómodo Teniendo al coach Dándote la vara Durante todo el partido O lo prefieres También limitadito? Hombre Yo supongo Que es más fácil Es más llevadero Porque Quieres que no te quita Mucho peso encima Que si la economía Que si controlar A lo mejor Que las rutinas De cómo te defienden O cómo te suelen Jugar agresivas O como tal Quieres que no No tienes que estar pendiente De eso Yo personalmente Prefiero que Que no delimiten El rol de IGL Es decir Un buen IGL Pues Se caracterizaba Por saber llevar Todo eso Y jugar a la vez Aún Con menos rendimiento Que otros Etcétera Etcétera Pero Por lo menos Que no esté delimitado Ahora es lo que tú has dicho El CS estaba siendo orientado Hacia Tener un buen coach Y cinco aimers Y alguien que los lleve Fuera y ya está Yo creo que por esa parte Está bien El cambio O a mí me gusta Por lo menos Rubén ¿Tú cómo lo ves A primera vista? Yo por una parte La historia Lo entiendo Porque el tema De que el CS Se llevaba A una base Que era cinco tíos Y luego un tío detrás Pegando gritos Pero también Por otra parte Creo que la figura Del coach Era bastante Importante Y ahora En los eventos Patrocinados por ESL Y por Valve Se la han cargado un poco Porque también Influía Bastante Supongo que En mid-call En las call De mitad de ronda También influiría Menos que Algún Supuesto IGL Entre comillas Del quinteto titular Del equipo Pero En general Diría que Me disgusta Más que Agrada La decisión Al respecto A lo que comentas De los Mixed round calls Gaby Por lo que Conocemos Un poco De los equipos Estándarte De esta nueva Setup De cinco jugadores Y un coach Como puede ser Liquid Como puede ser Face Como puede ser Fanatic Como puede ser Nip Como puede ser Mouse Sports Hasta donde Nosotros conocemos Y por entrevistas Y ese tipo De conocimiento Que tenemos Los coach Más allá Del call inicial Y luego animar A los jugadores Tampoco te actuaba Mucho más Dentro de la ronda Siempre En las entrevistas Ha salido Que había un jugador Que era el que Hacía los Mixed round calls Que O sea Tampoco ha salido Nunca Yo creo que Era más Leyenda urbana Si me permites Que realidad Leyenda urbana ¿De qué? De que Eran los IGL O sea Eran los IGL En el call inicial Claro O sea Zeus Al que mandaba Por ejemplo Navi En mid round A pesar de que No era IGL Per se El roll En Virtus ¿Tú crees que Cuban dice algo Más de curva 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 No pero En Virtus Si que hay un IGL Un poco más delimitado Aunque cada LAN Sea uno diferente Claro No pero Me refiero a eso Que el coach No tiene mucho que ver O sea Yo creo que el coach Así que a lo mejor Maslo eso Es Stonics Por como es Y aún así Es que yo creo Acaba de fichar al Serbio Si a Casad A Casad para eso solo Para eso Y le han dado las narices A Liquid A Liquid nos encanta Que le haya venido Liquid con Peacemaker Que además Cuando lo ficharon Dijeron que iban a hacer Una transición Hasta que fuera IGL Por eso Pero los grandes O sea Ni feliz ¿Por qué? Pero si Ni me ha empezado a jugar Desde que está Thrid De IGL Thrid no daba los mid round Ya pero Si los Los pre Es que ahora no pueden dar Ni los pre No vale Pero bueno O sea es que no pueden dar nada Infeliz Por mucho que digamos Porque ya está Thrid para prepararlo Y Virtus Ni tan feliz O sea Y Goz Top 1 del mundo mundial Supermundo Y SK ¿Quién? Y ese Gaby De aquí a un ratito Te dejo otra vez Que hate a los brasileños Si tenemos que hablar De la Pro League todavía No han jugado O sea No me puedes nombrar A los brasileños Porque no han jugado Y Mortal juega esta noche Bueno pues Hablamos el lunes No hablamos de la previa Whatever que lo te iba a decir SK Dentro de lo que cabe Tiene a Fallen Que es el IGL O sea tampoco Si De hecho es que tampoco No está mucho a Fallen Y aún así Fallen es uno de los primeros Que ha salido diciendo De que le eches va a valer ¿Sabes? Bueno Fallen es la divita Que tiene que hablar No pero al final todo Face igual A Roban se le fichó para esto Hombre Face para no hablar Ha fichado a 5 Ahí me sé encima ¿Qué va a hacer con su vida? ¿Y Nabi? ¿Voy a decir ¿Qué hace Starix? Pues Marca simple Nabi Tengo que trabajo Ya Nabi está Está en una B O sea Está en una B Nabi Es que claro Ahora ya sí Un equipo Como es Nabi De la forma En la que se ha estructurado Ese equipo Que se ha hecho aposta Para que no haya un IGL Y para que lo haga todo Starix Sobre todo con este último cambio A ver Esto como la afronta Fer Porque Los 5 jugadores de Nabi No han sido ningún IGL En su Puñetera vida Hablando mal y pronto Pues sí Nos han pillado poco En fuera de juego Y ahora Zeus Es el que Es un agente Bastante codiciado Fuera en el mercado Porque un IGL Como él O alguien que sea capaz De manejar así A un equipo En mitad de ronda Dando mid round calls Etcétera Etcétera No sé yo Yo estoy un poco con Gaby Que ahora están un poco En la B En ese sentido Es que Están muy jodidos ellos Están jodidos Faze Porque a ver quién marca Rain Volveremos a esos tiempos En los que por hoy Rain va marcando En plena depresión Dime Lo va a notar bastante más Nabi Que Faze A mi mundo de ver Lo va a notar Nabi Por el sencillo hecho Del ambiente A eso voy Que todo se nota del ambiente O sea ¿Quién se atreve a mandar ahí? Y ya no solo eso O sea Bueno supongo que las tácticas Guardianescas Seguirán estando ahí O sea Digo yo Pero ¿Quién manda ahí? ¿Eduard? No Es que nadie tiene carisma Ni galones Para callarle la boca A Guardian O a Simple Porque claro puedes decir Venga Guardian No Guardian no le va a callar La boca a Simple Dice venga Simple Simple no le va a callar La boca a Guardian Edward está con sus bolitas De béisbol O sea 6-C 7-S Guardian a sus cosas 6-C directamente Ya ha dicho Que no va a entrar a un TS En lo que va de Hasta que se retire Y Flamie A sus cositas también O sea Navi Y sobre todo la squad A ver Deberá forzar Para que vuelvan Y les dejen hacer algo O sea Que a lo mejor esto se Queda en un segundo plano En plan Bueno En principio de ronda Pueden marcar No sé qué Pero vamos Navi está mal Fácil Rain volver a marcar Ahora que está a gran nivel Porque Rain Habrá vuelto a gran nivel Ahora que ya no está DGL deprimido Claro Es que ahora estamos otra vez igual Liquid Nos da igual Que no No a mí no Por JDM Me da pena A mí ninguna ¿No te da pena Ya JDM tampoco? La balanza Pin JDM Lo siento Pesa mucho Pesaba Ayer debutó Pin Por cierto Un mapa Queda positivo Y el otro Dicen que ¿Por qué decimos Lo de que se dice No en tantas De esa A ver Básicamente Porque los cinco Bueno Cuatro de los jugadores De Navi Son unos rajes Y unos tóxicos Menos Edward Que el pobre Tiene sus cosas Y entonces Pues se tiene también Un poco la leyenda De que Se dice Ha habido veces Que se ha salido De un TS Para no aguantarlos Sin más Como si os fijáis Muchas veces Cuando había rajes En Navi Guardian estaba Mirando a todos los lados Y se quitaba los cascos En los Tain Out Si habéis visto torneos O habéis fijado en eso Por cierto Me ha llegado Una información De última hora ¿Ves? Es beber cerveza Y llegan las fuentes Gaby Vasconia podría fichar Al equipo de Torpe Al que estaba hecho con Keith Entonces La plaza De Keith Es la que está Como he dicho yo Bien visto Al principio Sí, sí La verdad es que tú La has visto Porque no te acordabas De ese equipo Pero bueno Pues que la plaza De Keith Es la que está ahí Hay dos equipos Para esa plaza Quizá tres No creo Pero al principio dos Bueno Seguimos a lo que A lo que estábamos Lo que sí Desde luego No sé si por timing Que bueno Ya sabemos que a Valle Le da un poquito Igual el timing O por lo que Fuere Ruben Pero es que Los equipos Están empezando A anunciar sus cambios Son cambios Que no vienen De un día para otro Que vienen todos Ya fraguados Y estudiados Semanas vista Y están todos Hechos en torno Al coach ¿Qué hace ahora La escena? Cambian todos Todos los equipos Empiezan a meter IGLs provisionales Hasta que hagan Tener razón a Valle O hasta que los contratos Les liberen Y puedan hacer cambios Otra vez Está ahora mismo En una situación Muy de incertidumbre Lo bueno Entre comillas Es que Bueno La SL1 de Nueva York Entra dentro De que no se puede En coach ¿No? Y la sí Y la IEM de Noviembre También La de Oakland Seguro Ya por ejemplo El mayor Como es en enero Si es que hay Estamos puesto Que es de SL Lo bueno Es que aún tienen Cuatro meses Para Ver si hacen complot Contra Albe O lo que quieran hacer Porque por ejemplo SL ha dicho Que va a adoptar Las normas estas Pero los torneos De Faceit O la SS Ha dicho Que ellos van a seguir Que el coach Con su ordenadora Puede seguir Black DDK Ha dicho Que ellos no van a tocar Nada Pues si Black DDK habla Los demás Debenos callar Claro Black DDK dice Que ellos no van a cambiar Nada SL lo dicho Donándole la píldora A Valve Porque les interesa Star Ladder Que es el torneo Entre comillas Gordo Más cercano No ha dicho todavía Nade Que es el Creo que era Últimos de mes El primer fin de semana A las finales de Star Ladder Rubén Es el septiembre Si pero creo que era El rollo Primer fin de septiembre ¿Cuándo? El 7 Puede ser 6, 12 Por ahí El primer fin de septiembre Era Star Ladder Esos todavía no han dicho Aún nada Dreamhack Aún no ha dicho Tampoco nada Y tienen Bucarest El 10 En un mes justo El IH Hasta que no anuncie La temporada Tampoco han dicho nada ESEA No lo va a aplicar Me ha parecido leer Que para las finales De ESEA Vamos Lo de los Torno estos De los tiers 18 Que se han montado Donde va Natu a jugar Así está el nivel Creo que no iban a Está bien que digas eso De Natu Lo tengo 10 pestañas Más para adelante Gaby, tranquilo Ah, vale O sea, la última, ¿no? No, de hecho La tengo dentro de dos pestañas Lo que pasa es que Las dos primeras pestañas Son de mucho tiempo Es que ha vuelto Cuando vuelvo un rey Deberías hablarlo de salida Pero bueno No sé yo quién diga nada Es la primera noticia De las mortales Es como el primer equipo Después de Usa En baloncesto, Gaby Hay noticias Y noticias Vale También luego tenemos Los torneos online Que tampoco sean Vamos Es que ahí no puedes limitarlo Ahí te va a dar igual ¿Quién juega torneos online Hoy en día? No, pues la Pro League La Pro League Es que también te vas a ir Luego a Sao Paulo Sin coach Es que esa es otra No, es coach irá Sí, pero para lo que irá Me refiero que no Para trincar Claro, pues como siempre Y luego están Las competiciones españolas Que tampoco han dicho nada Pero las competiciones españolas Como ya directamente No ponían Ni una sola facilidad A los coach Pues Ahora ya se suben al carro Y dirán que lo hacen por Valve Si tenemos coach en España Si es la verdad A ver Hay gente que va a trincar Como yo Yo por lo menos lo admito Y yo cuando estuve Dije Yo quiero hablar con mis jugadores Vale Pues te instalas el TeamSpeak En tu móvil Y te he chupado unos cascos A ver qué pasa Entonces pues como ya te ponía Esas facilidades Está bien Claro, pues ahora ya dirán Seguirán sin cambiar nada Y dirán que es por Valve Y lo dice Yo iba a trincar Claro Y lo dice Claro Un equipo con canarito Se va a trincar Porque ya lo hace el suelo todo Bien salida Eso es así Muy bien salida A ver, había años de experiencia En fregados y charcos Y bueno Otra de las cosas Que han venido A raíz de lo de los coach Es lo de los tiempos muertos Y esto claro Tiene ya Dos vertientes La vertiente del espectador Que ahora lo hablaremos Gaby Rubenillo un poco Y la vertiente ya más del jugador Y del profesional Que está dentro del partido Que te metan cuatro tiempos muertos Por mapa Lo que viene siendo uno por parte Y por equipo O uno cada siete rondas De media Fer Esto te corta el ritmo Por muy cortitos que sean Que sean de 30 segundos Más los 15 de freestyle De esa ronda Se van a utilizar para eso Para cortar ritmos Y va a ser muy complicado Estar siempre metido ahí Sí Hay equipos que lo notan mucho Que les cortas ese momentum Y lo sacas del partido completamente Yo creo que Bueno, no sé En freestyle no dejan tampoco, ¿no? No, no, no Nada Yo creo que eso Podría paliar un poquito El efecto Inmediato De la norma esta Y dejaran a lo mejor Freak time Hombre, que si se han en freestyle Al final es como estamos ahora Porque haces el call pre-ronda Y te olvidas Que más o menos es como se juega ahora Lo que pasa es que se tiene la idea De que hay completa libertad Pero como hemos estado comentando antes Al fin y al cabo El coach Yo creo que tampoco dice mucho En mitad de la ronda Sí, pero yo creo que A lo mejor Valve lo ha hecho En previsión de ¿No creéis? De que pueda evolucionar el CS Hacia eso Entonces Lo corta de raíz Con una medida así Un poco extrema Podría ser que lo hicieran Como previsión Pero No sé A mí todavía Me cuesta creer La posibilidad De que un coach Te haga Indicaciones En mitad de la ronda En la que tú ya estás metido Y no quieres escuchar Nada externo O sea Las palabritas justas De los que están jugando dentro No lo sé A mí lo que sí es eso Me chirre un poco también Lo del tema de los tiempos muertos Porque eso Ya Rubén De cara al espectador Como te metas en un partido De flipside Que ya sabemos cómo es Con cuatro pausas Un botres Igualado de flipside Se le va a cinco horas Lo que has puesto de ejemplo Lo primero de los 30 segundos Que si luego Los 30 segundos De pausas tácticas Luego A este se le ha Estropeado el teclado O el Trató en otros Cinco minutos De pausas Y hay partidos Al final Que se te va Y es que son partidos Muy trabados Porque un partido Se te puede alargar Como se te pueden alargar Ahora Porque hay overtime Porque las rondas Se apuren hasta el final Por multitud De situaciones Pero que a eso Le tienes que sumar Que al final El tiempo es el mismo Porque antes había Un minuto por pausa Por mapa Por equipo Y ahora tienes Dos pausas De 30 segundos De tiempo como tal Es lo mismo Pero la sensación Gaby ya si que es diferente Ya si que es que El espectador Que vea dos partidos Con todas las pausas Gastadas Se va a quedar con el Joder Es que cada seis rondas Me paran Yo creo que es un error eso Para espectadores De todos los botres Si no te digo yo Una final de bot 5 Que bueno Ya no hay Pero acuérdate cuando había No te diré la de bot 7 Porque gracias a eso Eso soy una vez Que encima fue con Musesport Dije el Razer Madre mía Que es perfecto Pero yo creo que es un error Los coach Parar el partido Yo creo que es bastante peor Yo creo que sobre todo Si hace bastante fuerza A los jugadores De los clubs Remitirá la propuesta Porque es un error Más que nada No solo por el hecho De Del espectáculo Sino por el hecho Del tiempo Porque Si que es cierto En torneo grandes No suena mucho de light Ya los tiempos Donde había Acuérdate Hace año y medio Había de light No es que te pille un alan Que por lo que salgan las cosas mal Desde el principio Ya sabes que esto no lo arreglas No no por eso Y Si quieras que no Son pausas de dos minutos Menos las Bueno ahora son cinco En cuanto a tiempo Las pausas son las mismas Porque has pasado De dos minutos de pausa A Dos minutos de pausa Pero en cuatro partes En vez de en dos Pero lo que chierrease un poco Es más la sensación Porque A un espectador Le pones una pausa De un minuto Y dice Venga pues aprovecho Voy a por pipas Agua o lo que sea Porque estoy viendo el partido Si le haces eso Para las seis rondas Pues a lo mejor Ya no quieres ir a por pipas Lo que quieres es quitar Ya el partido A la tercera pausa A eso tienes que sumarle Lo que ha dicho Rubén Las pausas técnicas Claro que eso pasa siempre Bueno casi siempre Pues Hay algún problema De un PC De que a Krim Le mete un manotazo Al teclado Y las Las teclas vuelan Luego se nos cae El Red Bull O el Monster Yo creo que iba a remitir Es cierto que luego En Faceit y demás No lo van a hacer Pero yo creo que es un error Sobre todo porque O sea Godsen opinará Que está bien Godsen yo creo que opina Que les da igual En general Zeus está saltando En su casa Y otros equipos Como Fazemus Spore y demás Tier 2 Bueno Liquid Tier 2 Simple Pues estarán así Aún así Hablamos Hablamos de que Por ejemplo Godsen No saldrán tan Perjudicados De esta normativa Por el hecho De que Pronax Es IGL Ya con muchísima experiencia Y el mejor IGL Del mundo Pero Lo más probable Es que teniendo RDL Buena parte De la carga De trabajo Como lo que decía Antes Fer De sobre todo La gestión económica Eso sí puede ser Que se le haya liberado A A Pronax O sea Al fin y al cabo El IGL es bueno Porque hace buenos Calls en función De las situaciones Y los mid round Y etc Etcétera Pero que un tío Te diga Oye Estos Este tío Tiene 4K Este 3500 Este 3800 Este 4K Y este tiene 7 Puede llevar a WP Y esto se lo dices A Pronax Y es un trabajo Que le quitas Ahora ya tampoco Tiene eso No lo tiene Pero no lo tiene En SL Y en Valve Bueno Pero es que Donde está el dinero Al final Si a SL Se le ha cruzado El cable ahora Y te va a hacer IEMS SL1 La Pro League Y 18 cositas más Que al final Tienes 7 eventos De SL al año Y Valve Te pone los mayor Al final El 60% De tu actividad Competitiva Es SL Que también te digo Que si todos los jugadores Dicen que no Esto es lo de siempre Por mucho que sea Valve Se darán cuenta Y dirán que Vamos creo yo Comentó Que hay discrepancias Ya no Pero si se quejan El 95% De los equipos Seguro que sí Creo que puso Olof Un tweet ayer Justo cuando salió Lo de Lo de Valve Diciendo Y por esto Por lo que ya no hablamos Con Valve y los mayores Porque no vale para nada Y lo cuoteó Lo citó Taz Y dijo Triste pero es cierto Fer Al principio Valve Recién salió CSGO Si que se caracterizaba Aunque de una manera Un poco elitista Porque al final eran Los que probaban todo Porque escuchaban A la comunidad Y iban haciendo cambios Buscando un juego decente Un juego serio Y competente Pero Desde un tiempo A esta parte En cuanto a Acciones competitivas Y normativa Da la sensación De que hacen Lo que les da La real gana Y no preguntan Pero ni a sus primos Si Aparte yo creo Que perjudica Al espectáculo Que tú al final Lo que quieres Es tener un buen producto Para que la gente Lo consuma Tanto la medida Del coach Como decía antes Rubén También Que era muy importante Y le daba Otro rollo A los partidos Etcétera Etcétera Como Los nuevos Cuatro tiempos O cuatro timeouts Aunque sean El mismo tiempo Y tal Que cortan un poco El ritmo del partido Y lo pueden hacer Más aburrido Para el espectador Yo creo que al final Eso Se están Perjudicando Ellos mismos Porque Les hace un producto Pues eso Menos apetecible O hace que la gente Se pueda aburrir De ver partidos O O desconectar Simplemente Va a ser todo Muy complejo De aquí Es importante Saber cuándo Van a volver a castear Goti y Gaby Que ya me he visto Si todos sus rebroadcasts Pues No No vais a volver a verlo No O si Ah si Bocares Coño Que es la Virtus Te recuerdo Que hay un sitio En el que todavía Nos quieren Bueno dos Hay dos En uno Estás ahora mismo Y en el otro Y en el otro Estuviste hace mes y medio Si 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 Pues eso Que no sé nada Que me lo he imaginado Son todos cábalas Bueno yo creo que Aquí Dejamos un poco ya el tema De De los coach Al final ya Para cerrar un poco Este apartado Fer Conclusión Valde se va A ceñir a la norma La va a mantener Crees Que acabarán Relajándose un poco Escuchando a la comunidad En que crees Que pueda acabar todo Y también un poco La opinión de si crees Que los equipos Van a hacer cambios A corto plazo Para adaptarse a esta norma O O le meterán el marrón A algún jugador Para que sea el IGL Y ya veremos A lo que viene Así en plan Pinceladas Yo creo que La terminarán Flexibilizando un poquito E igual deberían Haber dado Un margen de tiempo Para que los equipos Se aclimataran Y hicieran un roster Pues Contando más Con el IGL Y sin depositar Tanto en el coach Y yo creo que Los equipos Es que Habrá de todo Yo no veo A Faze Dejando a Kiyoshima Marcando Pero a lo mejor Si que veo a Navi Jugando así Con esa anarquía Quien sabe Al final uno tiene que mandar Aunque haya anarquía Bueno Pero no tanto quizás Como ante Zeus O como O como Godsen A lo mejor Con Pronax O como ¿Sabes? Si quizás que Navi Empieza a jugar un poco Como ha jugado Por épocas fanático Como jugó Faze En la época De Akanan Gamers 2 Exacto Pues nada Muchas gracias Fer Por haberte pasado por aquí Ya sabes que te hayas Puertas abiertas Cuando quieras venir A hatear O salsear sobre algo ¿No? Eh nada Un placer Hatear Gavi Yo El resto opinamos Perfecto Yo no opino También pero desde el hate Muchas veces No es hate ¿A qué tengo yo hate? Bueno muchas gracias Fer Hasta la próxima Venga Buenas noches Segundo tema del día Aunque de este ya Hablamos largo y tendido En su momento Pero ya ha llegado La conclusión Esto es como cuando Una serie Sabes que tiene poca audiencia Va a llegar un momento En el que La cancelen Por mucho Que los rumores Digan lo contrario Rubén CSGO Launch Que cesa su actividad De apuestas En su momento Limitó los países Parece ser Que no ha sido suficiente Además ha salido Por ahí Rumorologías Noticias Y pruebas De que buena parte De la empresa Es poseída Por el holding Que también posee Virtus Pro Ya sabemos Conflicto de intereses Etcétera Etcétera Lo importante Ya no hay apuestas En CSGO Launch Seguirá habiendo Algunas webs Y estos primeros días Estos primeros partidos Sin la presencia De la fuerte web De apuestas Hablando Ya solo a dieci y media Esto ya es Más trece Más que más dieciocho La hostia Que se han pegado Los viewers La han escuchado Hasta en Camboya ¿No Rubén? Parece que hay torneos Que han pegado Bastante hostia Pero hablo en memoria Un golpe bastante fuerte Hablas bien Por favor A mí es que no me salía Una palabra más contundente Es que Gaby Hay que O sea Digo No me sale Un sinónimo más contundente Sin llegar a meterme En el taco Pero el hecho Es así de contundente De hecho Será contundente Será Lo que quieras que sea Pero hombre Hay que hablar bien Con propiedad Eso le he dicho Hostia Repítelo más veces Para que te entienda bien Prefiero Tampoco es una palabra Tan tan malsonante Como se escucha En otros sitios Vale Perfecto Me meto Que Si que ha afectado Bastante Rubén Más que A ver En los eventos menores Como era de esperar Las ligas menores Y también en los streamings Menores Una pro league Que te hacía De media 70.000 viewers Más o menos En stream internacional Y ya dependiendo Cada país Una media De 1.500 2.000 viewers Más pequeñitos A lo mejor se movían Los 500 600 Y otros Se iban a los 8K Creo que ayer En los partidos Inaugurales En el NIP Virtus Pro El total De todos los streaming No llegaba a los 40.000 Y también Puede ser Porque Han aprendido De la pachanga Que es la Pero ya son Cuatro temporadas Y el año pasado En la temporada 3 Seguía habiendo viewers Pero No están con los juegos Olímpicos Que quieras que no Eso Los juegos Tiran un montón Gabi ¿Por qué Rubén Está intentando Justificar La bajada De viewers Inventándose cosas? Hablas con alguien Que ha puesto Virtus Top 1 O sea Yo a partir de ahí A Rubén lo respeto Y lo quiero más que antes Porque su fanboyismo Pues le ha cegado Y un poquito De coherencia Gabi ¿Tú cómo ves Este bajón De los viewers? Que por otra parte Era esperado Pero esto ya Si que es La prueba De que Vivíamos en una burbuja Que los que Estábamos dentro Por amor al juego Sabíamos que iba a acabar Explotando en algún momento Y ha llegado el día Sí El torpeta Del tortazo Ha sido esperado El tortazo Se dijo aquí Iba a bajar mucho Había mucha gente Que lo veía Por las skins O sea Partidos No te hago En primer nivel Que ganas Si haces buenos números Va a llegar La próxima LAN Y hará unos números Más o menos decentes Pero claro El problema es sostener Partidos todos los días Claro Partidos Vamos HTV Immortal Kombat King Win ¿Quién lo va a ver? Pues los seguidores De Mortal Kombat Y de King Win Antes lo veíamos todos Porque si coincide Pues te gusta ver A Babel Y además Y a Michu Pero mucha gente Lo veía por las apuestas De hecho No hay apuestas Toda esa gente Que veía ese partido Pues en lugar de haber 5000 espectadores Hay 800 Lo cual Ni tan mal Bueno Es un equipo Es que es Mortal Kombat Es buen equipo Es que es eso Mira Es que hay 1000 espectadores Entre el stream internacional Y el ruso 1000 Luego tienes 10.000 en Hellraiser Contra Tinex Que ni tan mal Pero Tienes 16.000 En el sumatches Tenemos Sports Y Flipside 16.000 Es que Pero bueno Era esperado El tortazo A pesar de que Los Juegos Olímpicos Han podido lastrar mucho ¿Verdad Rubén? Todo el mundo sabe Que cada 4 años Los espectadores de eSports Bajan por los Juegos Olímpicos Es un hecho Totalmente Sí, sí Sale en los libros de historia No, yo es que estoy pensando Yo en 2012 Que leches casteaba Para acordarme de las cifras Pues un 30% menos había No, yo en 2012 no Si el juego salió ese verano No, no, no No, el CSGO salió ese verano O sea que yo no casteaba ¿Las magias? No, las magias fueron después Las magias fueron Cuando tenía 50 vivos en el CSGO Los días grandes Y Las magias me pagaban Qué bonitas son las magias Claro, había que hacer magias Para poder Justificar que estuviera aquí Luego de 10 horas con 50 vivos Yo veo stream de magias Tu ves No No, es verdad O sea cuando juego a uno De los streamers que veo magias De las streamers que ves de magias No Mientes, mientes Sí, miento ya No, mientes porque veo streamers Además son españoles Los conoces tú Esa fue ayer que me lió Wichu Esa y la otra Me lió Wichu Que yo no las conocía Que me puedes creer Pero vamos a ver Que te lien No quiere decir que no las veas Las vi ayer Pero normalmente pues veo a Tal o jugar a otros juegos Luego ves a Emilia Pero si sabes que a Emilia la veo Solo por hacer la broma A la suerte Gaby A lo mejor A lo mejor Ya me he ido ¿Qué estás hablando? No, nada No, estábamos con lo de las apuestas Los viewers y eso ¿Y vamos al tema importante del día o no? Es la siguiente pestaña Pues procede Ya paso yo Procede Así me gusta Bueno Cambio en Face No lo llegamos a comentar En el ya más pasado Pues básicamente Porque el tiempo No nos dio para más Porque estuvimos No quería taparlo Que no me interesaba No me interesaba No me interesaba que se supiera No me interesaba Y no lo quisiste sacar Luego lo de los españoles Lo digo todo Pero lo de los internacionales No me interesa Alú Lamentablemente merecido No la siguiente baja De fase No quedaba otro Ya Además comentaba en la entrevista Algo de Pero te lo esperabas Y decía Te lo esperas Y no te lo esperas Sabes que en cualquier momento Puedes caer Porque sí Pero no Pero no Bueno La cosa es que se dijo Hay que tirarme flores Para una vez Perfecto Se dijo en el ya más que Fox Iba a acabar saliendo eventualmente De Face Y se dijo que Alú The King of the North El único Rey del Norte Que queda vivo Joder Y el único que hay Pues Ha buscado pastos más verdes Porque lo merecía Y ya volvemos a tener a Alú En la escena internacional De las ALP Y mal que me pese No que me pese mal Si yo ahora mismo Ya voy a ser de Alú Porque a mí simplemente O sea Me gusta hatear al quinto En cuestión de Nip Por Por amor a Fiflaren Los dos días que lleva Face Con él Ni tan mal A ver Se la pegaron el qualifier De Starladder Contra Team X Pero va un 4-0 En la Pro League Es que tú nunca confiaste en Alú Yo sí No Yo nunca confío en los quintos Jugadores de Nip Alú estaba deprimido en Ence Muy deprimido Hablé yo con él Aquí vas a ver tú El verdadero Alú Que ha sido salir Y ahí ha salido Y Rubén es de los míos ¿Verdad Rubén? Y eres muy de Alú A mí lo que dice Egor Que el Alú de Nip No me ha salido mucho Pero vamos Se ha visto que Enence iba sobradísimo Y de momento en Face Lo está haciendo bastante bien Bueno Enence sobrao Sobrao O es que fuera ahí Lo que Lo que ha creado Que era el único que mataba No Hombre Dice que me inaron a esto ¿Dónde va a meter al hermanísimo? Pero es que no había otro Esperamos Que Alú merece esto y más Y a todo esto ¿Sabes quién ha trincado de esto, Gaby? Pues O sea El que el equipo lo crearon Lurpis Pues ese Ah, vale Eso, Lurpis Sí, sí, sí Porque esto va Fichaje Mediante transferencia Qué bonito ¡Toco, toco! Es precioso el mundo Como en España En España se paga dinero Por los jugadores Sí Realmente sí ¿Que realmente qué? Que sí, que sí De verdad Porque lo valen No ¿No valen en España Los jugadores? Me parece absurdo Las situaciones Contraactuales en España Claro Porque se les ponen cláusulas A jugadores que no viven O sea Que no se les ofrecen Unas condiciones Como para que merezca la pena La cláusula Por eso Pero bueno Eso es un tema Ambas temas legales No No El tema es de De cada uno No, legales Sí Contraactuales Va la legalidad ahí Acabo de ver A una de las golfistas españolas Ah, soy yo Que está viendo streams No Lo tengo en la tele Es que Yo sabes que los llaman Los hago a tres pantallas Y bien No me ha gustado Que iba con el novio Que creo que Zucadi Pues yo podría ser Zucadi Perfectamente Si no lo has visto Me refiero de tu criterio Correcto pues Eh, lo dicho Alu que entra Ya en face Esto es lo que repercute Es que Ence Le falta un jugador Y Natu va a jugar Los próximos eventos Como están in Ya veremos Si se queda Natu ahora ha dicho Me pagan lo mismo Juegue o no juegue Mate o no mate Pues mira Me entretengo O le paga lo mismo El club era suyo Son accionistas Ence ya existía Bueno, accionistas Si, si, si Pero bueno Claro, pero me refiero Natu tenía su sueldo Como director de mar Que tiene o algo de eso Creo que Que leí que era su función La cosa es que Faz es contender Ahora Faz es un equipazo Faz es un equipazo Pero serio Tiene un grandísimo ADP Top 5 mundial A ver, también te digo Eh, Fox Era bueno No merecía O sea, hay que Dejar claro Que la trayectoria De Fox en este equipo Ha estado por encima De lo que esperaba El 99% de las cerdas A ver, Fox era Tiro hecho Que lo iban a echar Pero no porque lo mereciera Sino porque Hay que buscar culpables A un nuevo resultado A lo mejor Fox es peor que Alu Pero porque estamos hablando De que Alu Es un AWP tier Top Pero lo que te quiero decir Que era obvio Que lo iban a echar A cualquier mal resultado Es que no todos los equipos Son como Virtus Que aguantan Y este menos Que está hecho a dedo Este menos Claro Que tú ves el equipo Y Por cierto He visto una entrevista Así por encima A Bugo Sobre los cambios De Fanatic y tal Y antes De que viniese el drama De De lo que ha pasado Finalmente Que ya tenían acordado Ya estaba hechísimo JW por Rain Pero hechísimo estaba Por lo visto Si Era Se remoneó mucho Hasta que pasó Lo de Lo de la Ligue Claro Por lo que ha comentado Era Que después De la ECS Que si mal no recuerdo Palmaron con G2 Y bien Si Palmaron bien Palmaron con G2 Y antes del Major Ya habían hablado De en cuanto Pasaran esos tres torneos Que tenían seguidos Que fichaban a Rain A cambio de JW Pero que Fue llegar ya Lo de la Ligue Y que por lo visto Lo de los grupitos Ya acabó Por petar De que dos horas Después de acabar El partido Llegó Fluxa Y le dijo No quiero volver A jugar con vosotros Que es lo más grande Del juego Es por The Snacks Y los de Virtus Pero es lo más grande Del juego Si Que como era obvio Con Fluxa Y Bay JW Que era el que ya le querían Echar dos meses antes En principio Se quedaban Krimz Olof Y Dennis Pero que A última hora Por aquello de que Estos dos Ya tenían el equipo Hecho con Godsen Y que Sabían A lo que iban Krimz dijo Yo me voy Con los listos Paso de quedarme aquí Con Wenton Y con Y con Lecro Y con Tui Porque Tú te has dado cuenta De quién hemos hablado hoy Supercalvo Y Kiron Denor ¿Por qué? Porque la gente sabe La gente sabe 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 dónde hay clase Me hizo gracia O sea el hecho de Krimz Dice Primero me quedo Y luego Mira mejor me voy con pronas Como hoy Valde Ha tofragueado Y no he hecho la coña Pero la voy a hacer Es que Krimz No tiene ni un pelo de tonto ¿Por qué has metido Lo de Valde ahí? Para justificar Que no vas a hacer La coña de Valde Pero vas a hacer Otro igual de Igual de fácil ¿No? Te recuerdo el día Que aguanté lo de Valde Que todavía yo lo recuerdo Pero aguantaste dos mapas Y llega Para mí eso es mucho Y lo sabes Sí, sí O sea de un botres Tienes que aguantaste hasta el último En el tercero ya tienes que soltarlo Y creo que lo de Krimz Está bien dicho No te digo Lo contrario Y mira lo que pide el chat El chat sabe Entiende de este juego Sí, ahora llegaremos Joder, ya son unos cuartos pasados Y tengo todavía Siete pestañas Hoy sí que hablamos De los brasileños de Luminosity No me importa Pues normal Han palmado con el cojo Y han palmado bien, eh Como debe ser Como era de esperar También te lo digo Pues malísimo Perdón Mejor es que Complexity Para mi gusto Pero obviamente Está bueno Es que Antes de meternos en ese tema Muy por encima Gaby Tienes que estar de acuerdo Que está el equipo De los ex Cepuz Goz Y están los Winterfogs de ahora Y está Complexity Que Luminosity Son mejores que ellos Que no quiere decir Que Luminosity Son buenos Quiere decir Que esos tres Es una cosa estrepitosa Que hay De esos tres No haces Juntas los 15 Y no juntas a 5 Que no hagan el malo En esa proli Esquiten y 4 más No, no Digo los Winterfogs Espera, no Digo Winterfogs No los ex Winterfogs Esquiten Es una versión mejorada De Hyundai Ahora hablaremos de eso Que lo tengo también por ahí Ya para finalizar un poco El tema de Face Expensas de ver En qué queda Lo de los coach Quién asumiría El rol de IGL Etcétera, etcétera, etcétera En los últimos meses Ruben La entrada de Kyoshi Me ha aportado Saber estar tranquilidad Y buena toma de decisiones En muchas situaciones Alu Va a aportar experiencia Y quizás un estilo De juego diferente Al de Fox Un poco más agresivo A priori Si todo va como debe Y este Face Sigue trabajando Como lo está haciendo Hay que empezar a creer Que ya es un equipo serio O un equipo contender ¿No? Y como es un juego Como ha jugado contra Virtus Que hace más Me ha metido dos tortas Y para adelante Vamos Hay que Tampoco diría Por ejemplo Al nivel de Kluge Que creo que aquello fue A la larga Lo que les ha condenado tanto Pero sí creo Contender serios Para al menos Pasar a Leyendas de Mayors Que he leído Aquí golo en Leyendas Que creo que lo había dicho Scuds Que Valves estaba planteando Para el tema de Mayors Por invite ¿Los 16 invitados? Pongo que será Decía que se iba a cargar El sistema de los Leyendas Y que iba a ir por invitaciones Y Clasificatorios Creo A mí me parece bien A mí Creo que también A mí me parece bien Siempre y cuando se lleve bien O sea Que Valves empiece a invitarte Por decreto Por ejemplo A un envías Que te lleve tres meses Y pasar una fase de grupos No Si invitas realmente A los que mejor están Sí No sé Que a lo mejor Simplemente lo dijo Para decir Eh chicos Estoy aquí aún Hacerme caso Hola soy Valve Como he dicho Que Bueno Como se ha filtrado Que no voy a hacer Mayors Hasta el año que viene Pues me algo lo de los coach A la alegría Siguiente noticia Esta Esperamos que en algún momento Se confirme Y no se quede En algo temporal Piz Que tiene una misteriosa lesión En la mano De la que nadie sabía nada Hasta ayer Ha sido sustituido De manera temporal Por discodopla En el jugador de Epsilon Y bueno Aunque Se podría esperar Que el primer cambio En Nip Fuera Freeber De hecho Se rumoreó bastante Que estaba ya Con un pie fuera Y otro dentro Cualquier fichaje Que haga Nip Yo creo que ya Salvo que sea Para echar a Gerrit of Forest O que ya De los otros tres Gaby Te acaba ilusionando Un poco Para no O sea Lo hemos hablado Tú y yo hoy Que parece ser Que Pi Se va A demorar mucho En el tiempo Su sanación Es que no se ha dicho Nada De tiempo No No se ha dicho Tiempo Pero bueno Discoado por una oportunidad Que la aprovechó bien Y vamos a ver Es que lo de Pi Te está sentenciado Desde el primer mayo Lo hemos dicho aquí siempre Está sentenciadísimo Que le duele una uña El jefe de Nip Le dice No te preocupes Te vamos a dar Los mejores cuidados Tres semanas de baja O dos meses O dos meses Que te duele un pie No te puedes trasladar Cinco meses de baja Y hasta que ha sacado El contrato Y hasta que ha sacado El contrato La cosa es Si Lo de Pi Se sacan de la manga Que se va a complicar Que si les interesa Se lo van a sacar De la manga Y cuanto cuesta Disco Dopplan Para que se le Al señor Nip Se le cruce el cable De aquí a dos semanas Y diga Epsilon Cuanto cuesta Y ya Y se le olviden Pues deberían La cosa es que El problema de Nip Es el de siempre O sea Pit tampoco lo estaba haciendo Tan mal El problema de Nip Son los dos bestias Que no están O que no aparecen Al unísono Ya está Pit no lo estaba haciendo Tampoco tan mal El hit aparte Ya pero es que Fichas jugadores Para que estén Cuando tus estrellas No están siempre Es que Fanatic te gana partidos Si no los meister Ya No eso sí Y lo que no puede ser Es que Nip Como es algo normal Que un jugador no teste No pase de grupos Es que es la primera vez Que le pasa a Nip Eso eh Es que Dice mismo El última hora Que no va a jugar El clasificatorio Como ya Como era de esperar Era de esperar Sí Normal Viste lo que elige Te lo dije Yo cambio rápido No Si me ha reído Por la rima Ah Vale Vale Que cuéntame Que El borró el tweet Dijo que Literalmente Era una Comilla Mierda Lo de Pero creo que se refería A intentos anteriores No al de ahora La asesorción de jugadores Porque lo único que se hablaba Era de primera clase Los aviones Claro Los otros jugadores Le dijeron Pero vamos a ver Niña tú Con perdón Tú quién te crees Aquí Vas a decir A Papa Vaisers Dónde puede viajar O en primera línea O qué Es que Siendo mal pensado Gaby Yo cuando leí eso Pensé en Virtus Pro Virtus Pro es el equipo Que más se queja De los viajes Porque De hecho decían Que solo viajaban Dos de los seis En primera clase Los otros cuatro turistas Claro Pero lo decían Por el hecho De En otros lo pasamos Muy mal en los viajes Sobre todo Cuando son transoceánicos Porque son tíos grandes Claro Somos tíos grandes Somos viejos No pero viejos no Pero es que Yo sí Yo lo digo Tú me vas a venir Con 30 años en turista Un viaje de 8 horas Pero vamos a ver Que aún así Que dentro Lo que cabe Lo que dicen es Kubel y Taz Son altos Papá es ancho Snacks es grande Y ancho y todo Es que quitando Viali Vas a ser lo más parecido A una deidad También Ellos siempre se han quejado mucho A mí me viene El señor Elige Y me dice a mí Vamos a ver Gaby Te voy a poner en turista Y le digo Disculpa Míreme usted la carita Es que realmente Aunque parezca un lujo Hasta cierto punto Innecesario No puedes vender Torneos Con un millón De dólares De prize pool Hoteles de 5 estrellas Tarjetas black Para que puedas Comprarte lo que quieras Durante la semana Que estés allí Y luego le estés Metiendo en un vuelo De 50 euros A cada jugador Es que no No puede ser O sea Cuando éramos jóvenes Nosotros Y Virtus Pro Que las lanes Serán mucho más pequeñitas Y que al final Los equipos Pues los más poderosos Se metían en un 3 estrellas Los demás Pues ibas a un hostal Y dormías como podías Porque ibas a jugar No ibas a descansar Pues leche Te metías en un tren En autobús O como fuera Porque tú ibas a la lana A lo que ibas El momento que ha crecido ¿A qué ibas a la lana? Yo iba a jugar Ah vale No me refiero Que ibas a lo que ibas Que ibas a jugar No ibas a lo que se va ahora Que si after parties Que si Que si ticket de Buffet libre Ni que si historias Vale Ya 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 Si ahora ha crecido Todo tanto Y hay tantas Ventajas Y hay Tantos detalles Pues el vuelo va igual Ya Es que eso Son detalles Que se nota mucho Por ejemplo La SS Creo que está muy bien En monta La SS La Elix Perdón La Elix Tú eras Claro Es que eso está montado A otro nivel Es que eso lo organiza Quien lo organiza Claro Eso se nota Es que son viajes De muchas horas Y yo trabajo con propiedad Un tío grande No puede viajar No se puede No es que al final Vas atrancado Claro Son 10 horas Bueno Siguiendo ya por La escena norteamericana Y aunque ya llegamos Al final del programa Vamos a intentar Tratar todos los temas Ayer ya Empezó un poquito El efecto dominó Del SAF El norteamericano Que ya habíamos comentado Otros también Aquí en el Llamas Ya dijimos Que estaba hecho Lo de Automatic Con Club Nine Que faltaba firmar Los contratos Que lo que venía después Era Justin El jugador de NRG De NRG A TSM También se ha firmado Faltaría el quinto jugador De NRG Eso todavía no No se sabe Lo que Ha salido un poco Ruben como novedad Un poco fuera de lo esperado Es que Slemi Que desde que se inició Toda esta cadena De rumores Apuntaba A quedarse como coach Del equipo Más aún si cabe Cuando se Cuando salió Irukandji Poco después de empezar Con los rumores Como coach Que dice que Que no se queda De coach También se ha adelantado Un poco a lo de Valve Para que no me dejen Hacer nada Para eso me voy Que dice que Quiere seguir jugando Pero bueno Como de eso ya hablaremos El día que alguien quiera Slemi El fichaje de Automatic Ya si se ha producido Por Club Nine Ayer debut 2-0 a Liquid Un Automatic Que más allá Del buen nivel Que ha demostrado En TSM Que aunque no ha sido De los mejores Pero siempre Ha dado la cara Aquí Viene Compadrino Aquí viene Recomendadisísimo Por Steve Y con el inicio de año Que ha tenido El chavalito Como para no hacerle caso Si veremos a ver Uy el micro Rubén El micro el demonio Bueno mientras lo arregla Rubén Cuéntame Gabi Tus impresiones Sobre el fichaje de Automatic Pues mejor a Slemi Lo cual tampoco era Especialmente difícil Como cualquier fichaje Va mejor a Slemi Ha salido de TSM Lo cual Gran noticia Para Automatic Y su carrera Aunque TSM Si le dejabas jugar Coble No hacía ni tan mal Porque ganaba Todo el mundo un coble Acuérdate Si si pero luego No nos tiene La Karolich En la SS Ya no le van a dejar Jugar un coble más Y ya Le dejabas Le sacabas de coble Y tal cual Vale Estamos otra vez Perfecto Estamos Cuéntame Rubén Por donde íbamos Que ahora que se ha ido Slemi Que le va a tocar El papel ligel A no sim Supongo A ver Porque ya a principios de año Estaban no sin DGL Y A clonei le iba como le iba Bueno Le iba como le iba Porque tampoco hacía nada Ninguno Que Error A principios de año Parecía estar inversión Aún peor Y Skadudel No era ni a la sombra De lo que es Skadudel Por eso Luego Pero el mejor de TSM No era Twist Para mi eran Yo creo entre Twist Y Seek Los dos mejores Luego Automatic Que lo he dicho Daba la cara O sea es un buen jugador Quizás no una estrella Pero es un buen jugador Y luego estaban los otros dos Bueno sigue Gaby No que decía eso Que bueno Que Stiwi de un paso adelante Que es muy importante Hizo lo que Costa No ha conseguido hacer Ni parece que va a conseguir Pero Costa tiene Costa tiene un mayor Ciertamente Y Stiwi no Stiwi de hecho No ha debutado en un mayor No 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 Que no Ni va a debutar No 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 O sea La off for show Cloud9 no llega al mayor No Nos mojamos El llama a Saura Que Cloud9 no llega al mayor El llama a 18 de agosto Dice que Cloud9 no se mete En el próximo mayor Luego llegará el qualifier Le tocará un cuadro Dime Que nos la jugamos Para enero febrero Si si Pero que digo Que luego llegan el qualifier Les tocará un cruce de estos Con dignitas renegades Y pasará Cloud9 fácil Bueno Pero como dentro de esto A cuatro meses Como lo de marca y demás No se ha acordado a nadie Pues Y dudo que sigamos Cuatro meses Imagínate Es que si seguimos De aquí a enero Madre mía Que eso no Pero no queremos eso Sería casi tan explicable Como lo de Gopi El campeón del próximo mayor Yo ya sé quién va a ser Virtus Pro No 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 Virtus Pro Se empiezan fríos los años A God's Red entonces Tampoco Tienen plaza Pace Con Alu Levantando el trofeo Es decir Fanatic tiene que jugar los Minors Cierto es Y lo dijimos otra vez No tiene mucho menos O sea Va de favorito Pero vamos Ojito Que también está en vías Y demás Bueno A todo esto Lo dicho Queda por conocer El quinto jugador de Energy Que veremos Por donde Salen Si Puede pasar cualquier cosa Bueno Más Fichajes Winter Fox Los ex Winter Fox Que ahora se llaman Pied Piper Imagino que En honor Un poco A la serie de Silicon Valley ¿La veis alguno de vosotros? La de Silicon Valley No Rubén No tengo tiempo Buscando información Pero si luego ves series Mira Mejor no ¿Qué series veo? Luego ves streamers Gaby Claro que veo streamers Pues eso Pero les pongo un rato Y le dejo puestos Y me gusta Para darle un video La serie esta Silicon Valley Es una comedia Que va de De las startups informáticas Del barrio De allí De Estados Unidos Y la del protagonista Se llama Pied Pied Piper Tengo una duda existencial Dime ¿Te ha pedido alguno de Rubén o yo Que nos dijeras de que va? No pero a lo mejor hay espectadores Que quieren saber De donde viene lo de Pied Piper Y por qué he hecho referencia A Silicon Valley Y te ha crecido la diferencia Hacia los demás En 10 segundos Te ha brotado ¿No? De dentro Yo siempre la tengo Para quien la merece Ah Vale 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 Perfecto Ya puedes Bueno pues aquí En una oda al trinque Es Hiten y Spitfire Los suecos Se van a ir a USA Todavía no tienen club Pero es que Yo que cuando lo leí Creo que eran las palabras De XP3 O uno de estos Que decían Los hemos fichado No se hayan extraído En los Estados Unidos Por cierto Si algún club Nos quiera acoger Este es el correo Es muy duro eh Es que ya Prometes trinques A posteriori O sea es que No tienen vergüenza Lo mejor es Lo comentabas tú De hecho Que este movimiento De los suecos Te da Te da lugar a pensar Si estos suecos Se van y consiguen Un equipo Y le queda a Mikelele Es que con Mikelele No quieren jugar Ni en su casa Con él Es que te va Con Mikelele Al final van a acabar Los Cabón Y esta gente Los de Lemon Dogs No te extrañes No yo que sé Uno de estos O Dumas Y Benji Si toda esa gente Si no Bueno es que Dumas y Benji Ni tan mal No no Si te montas un equipo Con Dumas y Benji Mikelele sería el peor Si O sea Eso ni tan mal Que no le quiere nadie O sea no le quiere ni su ex Por eso se fue con Schneider Ya está Ya lo hemos dicho Más allá del trinque prometido A los jugadores suecos Que es que Madre mía Que te vas a llevar Que no tiene nada fijado Que a lo mejor en una semana Dices que Pues bueno Nos volvemos a un equipo europeo No no es que no van a ir Hasta que no haya club No 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 claro Es la cosa de él Que no tienen plaza En ningún lado O sea te vas a ir a USA A guard Entrenamiento Y ESEA ¿Quién les va a querer? Es USA Ya pero es que USA Tampoco hay tanta O sea ya no Es que mira Es que mira Pero si es que te Pero si el problema Es que en USA El club Más Mediocre Puede pagarte un salario Y hablo de salario Decentes No un salario de 400 No un salario Español Salario internacional Bueno Tengo fuentes Pero es que claro Esto es difícil Pero vamos El nivel de economía En España No te caes muy alto Por eso me refiero 150 Squats Buenas Algo más Algunas Ahora sí Sí Una de ellas 400 Otra 150 Es mi información Pero la cosa es que Cualquier club medio Normalito De allí de USA Te puede pagar 2000 dólares al mes O 1500 Y si eres sueco No tienes nada mejor que hacer Vas a dedicarte solo a eso Te vas a abrir La aventura americana La aventura americana Hombre claro Que es lo que decíamos de Peace y Devil Walk Que vale Puedes no estar ya para nada Pero para vivir solo de esto Es un año que te vas de Erasmus Sí Eso es así Veremos a ver en que queda Decíamos Que No tenían plaza En nada Porque SL Se ha hecho Bueno SL LVP Para algunas cosas Son Antagónicos Para otras primos hermanos La plaza de la prolija Es para el equipo O sea Winter Fox Ojo que estás gorda Tiene la plaza Y se lleva 5 australianos Que no son Ni los de Renegades Y ya confirmado Porque están inscritos En la web De la prolija OVNU EMAGINE DEXTER APOC Y CEUSI Vamos Una mezcla De los que eran Legacy Y los que eran Immunity Conoces a los 5 A ver CEUSI Si me lo recuerdo Era de Chips Y DEXTER De los que jugaron El minor de Taipei A mi me suena OVNU Porque era el grandullón OVNU era el de Legacy El que fue a Dreamhack Winter Claro Era el grandullón Que era dios En la tierra Y APOC también Y EMAGINE Estaba con Immunity en el mayor Daban ganas De abrazarlo Bueno pues es el roster Nuevo de Winter Fox Permanece el ex Mejor que los brasileños Estos últimos Que han ido De Talson Pero es que esto Van a plaza Echa Por eso Pero mejor que los Winout Iba a decir los In and out Que hay una película Pero en Luminosity Que son winout Pues eso Mejor que son Ahí Ahí la andaría Gaby Son mejores Un gran país No tengo tan claro No sé La cosa es que Lo veremos Ah bueno No lo vamos a ver Porque no está No pero en algún lado Los meterán A jugar juntos Pues así Estaba el Winter Fox Lo verás Supongo ¿no? O sea Asesoras ni de guay Pues al menos Lo reconoces No Es que Es que te digas Que voy a ver un partido A las 3 de la mañana Debería haber más gente Como Darío Saric ¿Por qué? ¿Qué ha dicho? He jugado con una nenaza Hombre Hombre Es que si no lo dice Con la Hablando Ahí pronto Con la mierda Pero esto es un debate ¿Por qué Menosprecian las nenazas? Es una forma de hablar Simplemente No empecemos Con el hetero patriarcado Y Sarco Sargami Por favor Me quedaba metido De fondo En el asunto Es que te metes En unos fregados Rubén Más allá De que digamos Que es un equipo extraño Lo que se han montado Vamos Sorprende mucho Que se lo lleve Winter Fox a USA Porque vino casi De la nada Esa noticia Que puedan ser mejores O peores Que los brasileños Que se quedan fuera Puede haber Un ligero interés En ver Como evoluciona Este equipo Porque quieras que no Todos vienen Todos los jugadores Todos los entrenantes Vienen de equipos Que han sido Contentes en Australia Contra Renegades Algunos Han ido a eventos Internacionales Como los que fueron Bueno todos O a Minors O a Dreamhacks O a un mayor Como fue Majin Hay ganas de ver Como empieza a avanzar Este equipo Llamado a ser El top 2 de Australia Mientras no se conozca El roster de Havok Eso te iba a decir Que yo Sin Havok Es que Havok Es que a mi me tiraba mucho La barba esa Y a ver El equipo este que sale Pero si a priori Deberían A ver Que tal lo hacen En La Pro League Que vamos Van a Van a hacer Un 0-28 0-26 de manual Pero si es que Luego está por ahí Los United Estos Que son los que dan Cepujoz Esta Complexity Es que La Pro League De USA Tiene esas cosas Bueno como aquí En Europa Con T-Mex y con Penta Que por muchos Equipos extraños Que aparezcan Sabes que algún partido Lo rascan Porque hay comodines Pues se harán Un 2-24 El comodín De los Cepujoz Y el de Complexity Y que rasques Por ahí algún mapa Luego A CLG Que es que ya Y Lando CLG Que anunció ayer Sus dos fichajes Ya dijeron en su momento Que el proyecto Era a largo plazo Que no tenían Prisa ninguna Habían perdido ya también El puesto de leyenda Y tal Vamos no tiene nada De prisa Habían estado probando Varios jugadores Y finalmente se han decidido Por Nate Que había estado En United De los que eran Cepujoz Y Subroza Que estaba antes En Ace O todos los equipos Todos los de 0-20 No se cuantos En las Pro League Ayer debutaron Contra Optic Derrota Clara Y contundente Habrá que darles Tiempo ¿No Gaby? A ver Estás en un equipo Con Haces Reltuke y Costa Sabes que no vas a aspirar A mucho Pero Que Reltuke y Haces Salgan de ahí Por favor No Bajo los focos De CLG Y bajo Las comodidades Que te va a dar Un club como ese Hay que darles tiempo A los jugadores Para ver si realmente Merecen la pena Y luego acaban saliendo De ahí Tiempo tiene Así que Que hagan lo que puedan Tienen tiempo Van a tener su Biming house Su sueldo Se tienen que preocupar Ya solo de jugar El tiempo Será Lo que dirá Si el fichaje Es acertado Y si estos jugadores Tienen buena pinta Que imagino yo Que si han hecho Tantas pruebas Ojo habrán tenido Ojo habrán tenido Sí Ojo habrán tenido Lo del roster Me decía Que eran buenos Sí, sí Porque se hace mucho En España Eso ¿El qué? Lo de En lugar de Dejitar Oportunidades A jóvenes Pues Pero ¿A qué jóvenes Le vas a dar Oportunidades En España Por favor? Bueno Yo digo Que es mejor Tear De lo De hacer Lo que ha hecho CLG Que no ficha A Skit En ya Rapid Fire Por ejemplo Rapid Fire No Rapid Fire Perdón Es que estoy En otra Rapid Fire Era uno del LoL ¿No? Suena más pillado Es que me quiere sonar No sé por qué O sea me ha venido Cuando lo has dicho No sé Lo dicho Ayer perdieron De manera clara Contra Optic Como era un poquito De esperar Veremos a ver Como discurre Toda la temporada De la Pro League Y cuando empiece La EFS Etcétera 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 ¿Tú habías visto A estos dos jugadores Rubén ¿No tienes alguna referencia De ellos? No porque yo Estos supongo Que los habrán sacado De la De la Rank S ¿No? Si de Rank S Pero al final Al cabo Uno Es de Cepugot Que los tienes En las Pro League O las SEAS Que es un equipo Conocido Que está ahí Y EFS También es un equipo Que está ahí O sea Dentro de De que la ha sacado De Rank S De manera individual Son jugadores Que ya han competido Pues Dios me libre De ver partidos De esos equipos Pero Pero por favor No ven Igual de los Cepugos Que también De los ELEGES Estos No por favor Habla con propiedad Rubén Porque Gabi Todos sabemos Que se queda Noche tras noche A ver la Pro League Dios me libre De ver un partido En el que no fue Miswell Y ya está Y lo dices tranquilamente Ahora que dices Lo de Miswell Como hilo Que estoy viendo Que para El qualifier De Starladers De América Si todo va bien En semis Hay un Cloud9 Optic Lo que jugaron ayer Era cuartos O semis O sea Octavos Era cuartos O sea que cruzaré algo A ver Tengo aquí los brackets Están viendo ya En pantalla Sí Cloud9 Energy Es el cuarto Todo de su lado Luego no sé Cuándo es ese partido Es capaz de Gobi de trolear El domingo a las 2 Pero si es que Madre mía ¿Quién juega? Ah claro Bueno si es que Justin había salido ya Del equipo Qué buena es Que no me acordaba Que Justin había salido ya Gabi Si lo dijimos Hace dos semanas No pero que Justin salió Por Tapsen En tiempos O sea Que me refiero Lo de Justin a TSM Que no viene De ahora Que es que Justin ya estaba peinado Ah pues puede ser Si Al ver el roster Digo Si a Tapsen Lo ficharon Ya hace Un par de mesecitos Largos Y Fugli Antes Y Peter estaba O sea que Por cierto Yo la primera vez Que veo que Peter se hace Un más 50 Y Gobi Un menos 28 O sea Y ganaron Y ganaron Si si Gobi Que vamos Menos vacaciones Se la tiene que pillar De hecho Menudo trinco No lo El Gobi Está siendo Me ajusto Pero vamos que En la escena americana Es que no hay ningún equipo bueno ¿Quién hay? Los SK Esos que han ganado Dos mayores seguidos Nada Eso no es nada No es nada ¿Cuántas Elig tiene? Ninguna Una ¿Cuántas tiene Virtus? Una Una Ya está Una de una 100% 100% ¿Cuántos mayores han jugado SK Esos O sea Aunque no es por bajo El estándar SK Han ganado Pues ni el 50% Han ganado dos seguidos Porque como los pueden haber perdido Pues ya está Virtus Una Elig jugada Una ganada Y ya está 100% Ya está Bueno pues ese Energy Contra Cloud9 Es el domingo a las 2 Imagino que es la madrugada Del sábado El domingo ¿Quién más hay? Liquid que llegaron a semis Ya no soy nadie Sin simple Ya no soy nadie Sin simple ¿Para qué? No hay nadie en América Para ver O sea No me llama El Corsera Que es seguramente El mejor del mundo ¿Para qué? Si tienes aquí A uno que es mil veces Mejor como Maniac Lo que te iba a comentar Se ha quedado Una Pro League Que si bien es cierto El año pasado La tomábamos como Una Pro League De buen nivel Porque ya estaban Cloud9 estaba En un buen estado de forma Liquid tenía simple CLG tenía JDM Y también hacían buenos torneos Se ha quedado Una Pro League Interesante Por ver ciertas cosas Pero el nivel Sabemos Que de aquí El único que va a rascar Algo en la final Es SSK Y dando gracia Y ya veremos Cómo llegan No hay nadie Bueno EcoFox Lo único que hay Pues visible Claro No hay Splice Pues SeanGares Es muy guapo FreeCafe Es muy guapo Shazan Es muy tostado Riggs Es muy rager Y muy fuerte Y muy fuerte Y muy fuerte Riggs está para Competir en Kayaks Si Y Roca Pues está como una roca Es que Bueno La cosa es eso Es una Pro League La que se te ha quedado En Norteamérica De alicientes Immortals Pues algún día Se te puede apetecer verlo Yo no O sea No Escúchame No ven Immortals Ni aunque me pagarán Por verlos Bueno No digamos Cosas de las que luego Nos arrepentiremos Grandes mis Immortals Los veía Sin dinero De por medio En United Renegades Ah que de eso también Juegan hoy Y todavía no se sabe el club Capaces serán de jugar Como Renegades Esta noche y todo En HTV Juegan como Renegades Si si La cosa es que están todavía Como Renegades Ya están en la gaming house Y todo Que vete todo a saber Quien apaga A Prosper les ganarán Deberían Todo tiene una foto Yo os he dado opinión 5 contra 1 Ganan 5 Que blanquito Está Jan en esa foto Se tiene que poner moreno En que foto En la de HTV Ah yo es que como estoy Con lo de los roster Y tal no estaba viendo Las fotitos A ver Contra Prosper Que solo sale un pobre hombre En foto Eso es así TBA Es que no están Ni los 5 Renegades Todavía no se sabe A ver Se iba rumoreando Muy muchísimo Que van a Evil Genesis ¿Han trincado de ahí? Pero la gente Tiene unas relaciones públicas Que lo deberíamos contratar Nosotros Para que no nos odien tanto No pero a ver No sean tan Tan caros Y te va a dar una policía C en Australia De la leche Si no Caros no deben ser Por eso En comparación Es que seguramente Cobren menos Que los de Govi Y demás Nah ahí la andarán Bueno es que Govi Tiene a Shaquille Metiendo pasta Claro Que Govi ha trincado En un sitio bueno Hombre Govi No es toto No y además Tuvo una época Dos semanas Que la hija mataba Y ganaron un partido O sea de eso Ya están viviendo 6 meses Ya te lo digo yo Hasta que Creo que ha descendido Energy de la LCS Hasta que me dan la plaza Y disolvan el equipo Como Renegades Ah bueno Pues bien Pobre Saki Sí creo que había descendido Y me quiere sonar Que había descendido Habían rescindido Ya todos los contratos Pero que habían dicho Que pretendían seguir jugando Simplemente Que van a tener en contacto A todo el equipo A todos los equipos Que tenían ahora A todos los jugadores Si para Challenger Series Se van a montar un equipo nuevo ¿Cómo está Valde? Contra Hellraiser Ah que estás viendo Para que luego veas Madre mía No pero es que sabes Que lo duro Que el que gane Va a la final en LAN Claro Es que es muy duro Es que es durísimo Bueno va a 1-1 En mapas Bueno Deberían ir 1-1 Está jugando Snappy No está con Existen hoy Es que te ves Las que en final de arriba Que ha sido Dignitas en Vias Que ha ganado Dignitas 2-0 Y es que la de abajo Es Team X Hellraiser A ver Team X que le metió 2-0 a Face ayer No no Ojo eh En 14-9 van a ir Y No no Han ganado por tiempo Várate 13-10 Bueno Valde no quiere Hacer esfuerzos Penúltimas noticias A ver Los cambios en Mouth Cuando llegan Y cuáles son Lo hemos hablado muchas veces Está firmadísimo Oscar Y están todavía jugando Al bingo De ahora que a Alemán Se cargan por él Ahora con la excusa Al IGL Pues se cargarán Al de siempre Al que menos ¿A quién se cargan? Si estaba de IGL Nico desde hace meses Ya Es que Para cargarte a Nex Por muy mal que esté Cargante a Speed Adelis Bueno eso en teoría Ahora sí Es que Nex Es la típica pinta En LAN Por lo tal Que es llegar a la mesa De LAN Y como una meba Una estrella de mar Estoy sentado Pero vamos Le iba a comentar Que hasta cierto punto Estaba firmado Creo que No no Estaba firmado El contrato de Oscar Era a partir de septiembre O sea que Tiene que quedar 15 días Para que sepamos cosas Madre mía Que fallo De muy ¿Qué haces viendo eso? Por Dios O sea Soy analista profesional Sí Analista y profesional Pues soy profesional Analista Ya ya Bueno han salido Tres de las invitaciones Para DreamHack Bucarest Se está conociendo ya En formación De la próxima parada De DreamHack Open Sea justo dentro de un mes Los días 16, 17 y 18 De septiembre 100k de Price Pool Dos equipos Vía Clasificatorio cerrado De Europa Bueno pues son Clasificatorios abiertos Creo que era el viernes O el sábado Y el domingo El cerrado con los invitados Más los que vengan del abierto Y los otros seis equipos Invitados De los cuales Tres ya se han conocido Virtus Pro Envias Y Face Virtus Pro Que va a esto Que va a Starladder Que va a Oakland Que va a la Pro League Se ha desatado Se ha desatado Ha sido en plan de Han echado cuentas Han dicho Tú que llegamos a diciembre Y no hemos trincado lo suficiente No no Es que han ganado un torneo Han dicho Pues no somos tan viejos Vamos a trincar Estos dos Tres meses que faltan Y a ver si entre los cuatro torneos Sacamos 50.000 100.000 dólares Ha dicho Que no hay mayor Ya hasta enero Y han dicho No salen las cuentas No 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 Si mayor no sale Sin pegatinas Virtus Por favor Que hay que alimentar Que vienen las navidades Y que Nela está Nada va a tener que ir a la guardería Ya eh Si 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 Guardería de pago Hombre Papa solo Menudas tortas Tío papa Contra Contra Nip Contra Face También Hombre Como es así Los otros tres equipos invitados Porque claro Salió también la noticia De los que iban invitados Al Qualifier O sea para Para eliminar Posibilidad Al Qualifier invitados Están Gambit Hellraisers Dignitas Kingwing Timex Space Soldiers Epsilon Y Enze Más allá de estos De estos ocho ¿A quién le eche Va a invitar Dreamhack? Dando por hecho Que no creo Que vengan muchos Más tiers uno Envy Envy ya está invitado Los invitados Son Virtus Pro Envy y Face Pues no lo sé Ni A lo mejor va Con Piz Con la manita Chunguita Sí ¿Por qué no? Es que lo de Envy Que es que nos preguntaban Eso A raíz del chat No hay cambio de roster Porque no les Han cambiado O sea Apex va a volver a Sentryfrag No sé Qué narices Estaría jugando Para no estar En esa posición ¿Verdad? No, yo no entiendo Nada la verdad NBK va a volver A posición de bomba Pequeña Donde ya estaba Pero va a volver Al rocker Que estaba antes Happy va a volver A marcar Y ojo Tienes remontando Freeze doble ¿Qué hago yo viendo esto? ¿Qué hago con mi vida? Te estoy diciendo ¿Qué haces? Y sin apuestas De por medio Para que vea Pero es que Pasas de unos extremos A otro De una manera Que está matando Freeze Es que ¿Qué leches ves? Si además es Es endiferido ¿Qué has jodido? Están gasteando la demo Gracias Pero que O sea Me refiero No sé saber el resultado Pero sí que Hombre Si lo buscas Seguramente lo encuentres Gracias Pero yo no lo sé Desde luego Como siempre Da gustos Parlamentar contigo Joder Gaby Si lo ponen HTV Cuando entras al partido Pone Match will be played Early Ambrozkas At this time From demos La que me hiciste Con un city Que te dije yo Que paliza Pero es que Es que te la buscas tú solo Y me dijiste Pero si pierde 4-2 Y yo ¿Qué? Pero es que además Fue como dos días después O tres días después Pues como cuando veo la NFL Ya Pero una cosa en la NFL Que por horarios No trabajar por la noche Y es bastante susceptible Que si te la ponen Indiferido Te la veas Y otras cosas En la Premier Que te estabas viendo Un partido un lunes A las 5 de la tarde Y encendidísimo De que ven Juega el City Sí Es verdad O sea Respetate un poco Como José Me respeto más o menos Ese juego Lo da foto De José Bueno Que hora y 22 Madre mía Que se nos ha ido Mucho de las manos Y sin hablar de nada Ni de Virtus Casi Ni nada Pues un día Madre mía 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 Bueno Pues nosotros que nos despedimos Hecho Retweet Volveremos el lunes Eh El lunes Ya Veintipico Tiene que estar Al comenzar Ya el Qualifier De los Mundiales La segunda ronda Creo que España Juega ya Esa es la semana que viene Eh Ya no sabemos el día Ni alienación Pero creo que juega De la semana que viene Eh Más cositas Este fin de semana Creo que no hay eventos No No hay nada No descansamos Nosotros llevamos descansando Seis meses ya Gaby Saldría a buscar información Perfecto Así me gusta Lo dicho No habrá eventos Pero bueno Hay Pro League Creo que jornada De fin de semana De Pro League Así que el lunes Hablaremos un poquito De la Pro League Más fichajes Que se vayan produciendo Zeus que dijo Que iba a jugar Un partido profesional Estos días Y que iba a entrenar Profesional de Quidditch Con su novia No Juega maya ucrania Con Estonia Yo creo que es algo de eso Rubén valoras Viscosas ¿Verdad? Es que pasó No digo más Porque estamos en Horario Semi infantil Valoras Claro que valoras Claro Es que yo solo puedo calidad Pero O sea Te la puse O sea Vi en Instagram ya ayer Creo esta mañana ¿Qué haces que no la pasas? Y yo En Instagram esta Es que Estamos muy 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 Pero corta ya Vuelvemos el lunes Cortamos antes De que estoy a del bari Muchas gracias a todos Hasta luego Que paséis Buen fin de semana Hasta luego Adiós